¿Qué onda gente? Aquí su amigo Luffy Co comentando en una partida de Black Ops 2 duelo por equipos Como me había dicho un amigo que traiga una partida con mis mejores clases de cada tipo de armas Bueno aquí les traigo de los rifles de asalto, también ya les traje la de Sniper Se las voy a dejar aquí en esas anotaciones en el video, por ahí va a estar si no se la han visto pasensela a ver Bueno en esta como les he dicho les traigo de los rifles de asalto En esta partida estaba con la AN-94 Los accesorios que tenía, ah es cierto y me había olvidado de ponerme los camuflajes Si los camuflajes que tengo nuevos, el tengo en el graffiti me lo había comprado Me había olvidado de ponérmelo, no se que por qué me olvidé Creo que estaba apurado o algo si hasta me olvidé la insignia del clan y el emblema Aunque no tengo clan, tengo solo puesto XXX, no se por joder puse eso Bueno como les he dicho no traje nada de camuflaje Bueno aquí en los accesorios que llevo en la AN-94 El silenciador y culata Bueno como lo dije en un video La culata es primordial en un rifle de asalto Para mi no se pero yo sin culata no me gusta jugar con los rifles de asalto Se me hace un poco más complicado Ya como lo había dicho en un video Que te ayuda a moverte un poco más al apuntar Se transforma como en un subfusil más o menos Bueno el silenciador Perdón me trago El silenciador es que se yo Para mi creo que no se me gusta a mi Por lo que creo que para hacer rachas grandes Lo llevo con silenciador Si quieren puede ser opcional el silenciador Si quieren pueden utilizar Cargadores ampliados O si no cargadores rápidos Bueno y también les vengo a decir que Como si es que son prestigios master Ya tienen claro van a tener la AN-94 Pero si es que no lo son O si es que se están pasando de prestigios a cada rato Bueno no a cada rato Digamos si se pasan de prestigios Están pasándose recién de prestigios Porque recién están comenzando a jugar Les recomendaría también la M-TAN Para mi jovenísima También la llevaría a sí mismo con silenciador y culata Porque es una de las primeras Bueno no es de las primeras armas que bloquea Si no es la primera arma que te dan Para mi hasta que desbloqueen la AN-94 Si 94 creo que Bueno ya se me va el nombre de esta Bueno le metan Buena arma también Por el momento Hasta que logren desbloquear la AN-94 O si no hagan Como ya saben cuando se prestigian Pueden Con un token que se dice Que me trago maldición Una medallita Pueden desbloquear Desbloquear algo para siempre Bendición no sé que me pasa Que me trago cada rato Bueno pueden desbloquear la AN-94 Para siempre Para tenerla Si se prestigian No importa Lo van a tener Aquí el comandazo Como se decía en el Modern Warfare 3 Creo que era el 2 No me acuerdo bien Bueno Aquí me estaba Que me moría de la risa Me moría de la risa De la que pasó Me dio chiste eso Bueno ya La AN-94 La llevaba como había dicho Chocolate y silenciador Los accesorios Las ventajas que llevo Es Fantasma Para mi Es No sé Primordial en las En las clases Ya lo he dicho Por lo que En juego partidas De Como lo había dicho En un video anterior Creo Que juego partidas Donde puede sacar rápido El Joy-V Por eso es que llevo La Llevo Fantasma Y bueno Aquí Lo llevaba también Que casi estoy acostumbrado A llevar Fantasma Aquí era Tinted Match Pero igual A veces sacaban el Joy-V Por ahí Creo que Dicen que Les creo que Escuché que decían El Joy-V enemigo activado Por eso Se Agradecía A ponerme Fantasma Y Bueno En la segunda Bueno La otra ventaja En la En la primera Ventaja Era Línea dura Me ayuda bastante Para Para las rachas Sacarlas un poco más Me Me quita El no sé Cuánto por ciento Algo así No me acuerdo bien Cuando era Pero me quita un poco Me ayuda a sacar Las rachas Ya en las Segundas ventajas Que tenía Tenía Dureza Y carroñero Como ya saben La dureza En los rifles El salto Para mí Si se nota Bastante El carroñero Ya saben Por qué Por lo que Van a hacer Rachas grandes Y necesitas Balas A cada rato La tercera Ventaja Que llevaba Era Si no me equivoco Era Máscara táctica Como lo había dicho En un video Comencé A utilizar La máscara táctica Y me iba bien En las partidas La máscara táctica Me ha ayudado Bastante Aquí de nuevo Este No sé si era el mismo Pero me quería hacer El nuevo comandazo Bueno La máscara táctica Me ayuda bastante Por lo que Algunos ponen Cargas de choque Y Ya saben Pues me ayuda Para no quedarme Inmóvil Aquí yo me acuerdo Que le decía A mi hermano Que ese paquete Tenía que ser mío Pero Se lo robó Por suerte Lo había cogido Al último tiempo Creo ya Bueno Aquí Con la Sacó el UBSAC Por ese Que no estaba jugando Y aquí me salen Dos Venían hacia Donde estaba yo No sabía quién Pero logré matar A este Y el otro Sniper Me estaba esperando Lo estaba bien Pero salí Y lo logró matar Por suerte No me Cortó la racha Porque Como ustedes saben Que el Sniper De Un balazo Nomás que tengan Te matan Eso Aquí De nuevo El Sniper Esperándome A ver Dónde estaba Y este Que no estaba jugando Gracias a Dios Logré Sacar los perritos Como había dicho En un video anterior Hablando Sobre los Los que tiran Cable Aquí por suerte Casi Nadie se fue Creo que hasta Dos personas Nomás se fueron Si ahorita Se fue la una Y ahí está La otra Que se fue Creo que Nadie más Se fue Bueno Y aquí Ya comencé Si No Creo que Me cortaron La racha Bueno Aquí Que más Le puedo Contar Bueno Ya también Tengo Por ahí Un video Con la Con el Subfusil La mejor Clase Bueno Y los perros Creo que No mataron Mucho O si Creo Ni me acuerdo Bien Pero bueno En esta partida Quedó 36 36 3 En En A ver Aquí creo que Si Aquí Esta parte Yo pensaba Que Aquí los perros Venían a matar Alguien Pero El enemigo Estaba matando Los perros Por eso Yo me fui Para allá Y cuando No había Y por ahí Ha sido Donde Se van Los perros Y me Moría De la risa Yo Y Bueno Y acá Hasta Ya para Terminarse Aquí me Quedé Viendo Como Mi perrito Había Muerto Yo me Recuerdo Bien Que Por esta Parte Mi hermano Me decía Que Tú tienes Que ser El último A kill Han Para que Salga El último En matar Para que Salga A kill Han Pero Como Saben Que En el modo Teatro No No saca Kill Han Pero Yo salí Yo fui El último En que Matar Bueno Ya se Acaba Aquí Ya saben Like Suscríbanse Si son Nuevos Y comenten Nos vemos En la próxima Adiós